Estábamos observando el trailer de la película Con Alas para Volar, una producción ecuatoriana que sin duda genera gran interés por este mensaje tan necesario que existe en la actualidad en torno a convocar, a rescatar, a fortalecer el tema del núcleo familiar. Y bajo esa circunstancia hoy nos acompaña Fabián Terán que es el coordinador de esta gira de medios que están haciendo la presentación de esta película, también nos acompaña Fabio Nieves, el reconocido actor de nuestro país y también Felipe Centeno, otro de los actores y un joven que sin duda ha marcado una situación importante dentro de lo que es el canto y la actuación. Felipe, bienvenido y todos bienvenidos esta mañana. Vamos con Fabián, gracias por acompañarnos. Hablemos sobre lo que es esta película, el mensaje que tiene, lo que significa, la importancia que se ha dado en una producción de esta naturaleza hecha aquí en el país. Sí, queremos agradecer, la verdad es que es una producción netamente ecuatoriana, debemos agradecer a quienes han aportado mucho para el desarrollo de esta película. Pero el objetivo principal es fortalecer el núcleo familiar y qué mejor a través del cine, qué mejor a través del arte, sobre todo difundir que la familia constituye la base fundamental de la sociedad. Principios y valores que nos van a permitir reconstruir aquellos antivalores que lamentablemente hoy en día se están desarrollando. Esta película, ¿cómo se la financia? ¿Cómo se lo hace? Porque claro, hay un movimiento importante de producción nacional en los últimos tiempos en el país, que sin embargo, en esta última época como que otra vez ha tenido que soportar los inconvenientes de la falta de recursos, el apoyo a poder financiarlo. ¿Cómo se logró considerar este proyecto? Sí, queremos agradecer también el financiamiento específico de dos policías, ellos son el eje fundamental de este proyecto. Queremos agradecer a Bayron Liger, queremos agradecer también a Nicolás Duque, son ellos los que levantaron este proyecto. Fue en el corazón de ellos, con la ayuda divina se fortaleció este aporte valioso económicamente. Y en el trayecto se han dado muchos aportes valiosos de gente, de personas que han fortalecido a esta gran realidad. Hoy por hoy es una realidad, se lo va a estrenar el 19 de agosto. Y muy importante el punto de que estas personas que son el eje fundamental han aportado con dinero, con fuerza, energía, fortaleza, sacrificio, para que esto ya sea realidad. Y esta película tiene la participación de dos importantes artistas, nos acompaña Fabio Nieves, quien es uno de los protagonistas de esta película. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y bueno, hemos tenido oportunidad de verlo en algunas actuaciones humorísticas, trabajando con la gente en Chufre TV. Pero ahora con este reto de un trabajo, una película de esta naturaleza, ¿cómo se vivió este proyecto? ¿Cómo personalmente ha podido sentir lo que es esta producción cinematográfica? Por supuesto. Primero, un agradecimiento por habernos invitado acá. Estamos recién llegaditos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mucha expectativa tenemos, la verdad, porque yo en lo personal, como artista, como actor, es mi primera vez que me llaman, que me invitan a ser parte de un proyecto como coprotagónico. He hecho papeles secundarios, hubo una producción hace como unos cinco o seis años, que salí de Mejor Amigo de Jaime Enrique y Mara, la película se llamaba Desde Abajo. Pero es la primera vez que me invitan a participar en algo que, además que me siento identificado, ¿no? Yo también, pues, me identifico como cristiano y cuando supe que la película era en el rescate de lo que son valores y principios, le dije, guau, leí el guión y me identifiqué inmediatamente, ¿no? Y luego, bueno, cuando supe que iba a trabajar con este actorazo, artista internacional, pues, con más razón. En tal caso, tenemos mucha expectativa, tenemos, promocionando la película en las redes sociales, en Facebook, está como con Alas Pavolar y en YouTube también puede encontrar como tráiler oficial con Alas Pavolar. Sin duda que es muy importante estos temas tan necesarios actualmente. Nos acompaña Felipe Centeno, todo una estrella del mundo de la farándula de la música aquí en el país. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Bueno, primeramente, buenos días con todos. Y los que están viendo este canal, yo quiero decirles que no se pueden perder esta película. Porque esta película está cargada, llena de valores y enseña que los niños necesitan una familia que el amor nunca deja de ser. Parte fundamental. ¿Cómo viviste esto de estar en una película de esas características? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Fue muy complicado? ¿Era muchas horas de trabajo? ¿Era muy divertido? Para mí, a mí me gusta la actuación mucho y fue muy divertido para mí. Había escenas muy tristes, como la que pudimos ver en el tráiler de la película. También había escenas felices, como la risa que hago. Igualito, ¿verdad? Y también había escenas tan fuertes que había que memorizárselas en un momento y así, a veces me confundía, pero ahí dejé los nervios. Y lo hicieron muy bien. Y por lo que vemos en el tráiler es una película que ha logrado consolidar esta idea con Fabián. Un poco, hablemos de la película, la trama. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la línea argumental de la película? Sí, la verdad es que en todo momento queremos resaltar la importancia de la familia, lo que decía Felipito, ¿no? El hecho de que los niños necesitan a papá y necesitan a mamá. Los dos son parte fundamental del proceso de crecimiento. Papá y mamá son tan importantes porque ponen valores, principios, para que el niño siga creciendo. Entonces, siempre vamos a ver que en toda familia existen dificultades, pero la lucha, la constancia, el seguir adelante, eso nos permite dar a conocer a las personas que es necesario luchar por algo que amamos y que amamos, la familia. Por lo tanto, en esta película, muy importante, tiene un mensaje muy profundo a ustedes que nos están viendo. Les invito a que este 19 de agosto puedan asistir a las salas de cine, en donde ustedes van a aprender esos principios, esos valores que tanto necesita nuestra sociedad. El tema de las locaciones, vimos, me parece que están en Galápagos, una de ellas. Esta experiencia, ¿qué le pareció personalmente? En lo personal, muy gratificante. Yo no conocía las Islas Galápagos. Una muy buena oportunidad. Por supuesto, y cuando me dijeron, cuando aprobé el casting, me dijeron, bueno, la primera locación que vamos a ir es a Galápagos. Yo dije, bien, todo pagado, no voy a gastar ni un centavo. Qué mejor manera de conocer las Islas Encantadas. Grabamos en Santa Cruz y también en San Cristóbal. Este, hermoso, la verdad, la gente que no conoce Galápagos no se lo pueden perder. Es un paraíso increíble. Una cosa es verlo en documentales y otra cosa es ir allá. En tal caso, tuvimos el apoyo allá de que en su momento fue gobernador de allá, de San Cristóbal. Tuvimos el apoyo de mucha gente por allá. Me acuerdo que como anécdota, la actriz tenía mucho miedo en hacer una escena en el mar porque teníamos que sumergirnos con buzos en unas escenas muy bonitas. No les voy a adelantar mucho porque tienen que verla. En tal caso, muchas sorpresas. También usamos locaciones, por ejemplo, en Alausi, también una locación muy bonita, el tren que pasa por ahí. Tuvimos la oportunidad de compartir con gente que se hicieron cargo del proyecto. O sea, lo tomaron como suyo y como un aporte como ecuatorianos. O sea, necesitamos concientizar de que... Bueno, yo soy artista. En mi medio sucede que como artista tenemos ese tema de ser anarquistas, ¿verdad? Libertinos, inclusive muchas veces. Sin embargo, pues yo me jacto de en este medio artístico ser una de las pocas personas que sí es importante cuando uno hace una obra, al final, haber un mensaje, ¿sí? Te digo esto porque es muy común cuando se montan obras de teatro o cine aquí en el Ecuador. Lo que menos suele importar es dejar un mensaje positivo o una moraleja, lo que se diría, ¿no? Pues no, esta película lo que más quiere justamente es enfatizar en un mensaje positivo para nuestro país. No solamente eso, también es otro tema, ¿no? Que aborda un tema universal, además. Muy importante. Felipe, invitamos entonces al público para que asista, para que pueda ver tu actuación y sobre todo para que pueda ver esta película en todo el contexto que ustedes han buscado. Bueno, yo les invito a ver esta película porque está llena de valores, como lo dije hace un momento. Les invito este 19 de agosto en todas las salas de este Ecuador, les invito a ver la gran película con alas pa' volar porque esta película nos llena no solo de valores, sino que enseña a que no nos tenemos que divorciar, no nos tenemos que pelear. Y, o sea, la familia debe estar muy unida. La familia debe estar unida para cualquier circunstancia, para cualquier cosa. Debe estar unida. Así que invito a toda la gente de Ibarra y de este país. Les invito a que este 19 de agosto en todas las salas del Ecuador se estrena mi gran película con alas pa' volar. Así que no se la pueden perder. Y tengo entendido que aquí en Ibarra es... Estarcines. Estarcines. Tenemos el póster, tenemos el nuevo póster porque el nuevo póster me gusta muchísimo. Ahí está con alas pa' volar. Para que le identifiquen, en la sala de cine va a estar así tal cual el póster. Podemos dejar de punto para que aquí puedan llevárselo a casa si quieren el póster y vengan a visitar el canal también. Lo vamos a hacer filmar por los dos actores que están aquí presentes para que quien desee tener este póster firmado por Felipe y todos los actores, o los dos actores que nos acompañan, lo puedan tener y lógicamente lo puedan referenciar para que el próximo 19 de agosto ustedes puedan disfrutar de esta película más que necesaria en los actuales momentos con respecto a esta situación de consolidar el núcleo fundamental que es la familia. Así que invitados, el 19 de agosto estará ya en todas las salas de cine, incluidas aquí las salas de cine de la ciudad de Ibarra, para que ustedes puedan disfrutar de esta película. Agradecemos a cada uno de los importantes invitados que tuvimos esta mañana. Finalizamos el espacio de entrevistas de amigos televidentes. Nos vamos a una pausa, pero luego de la pausa tenemos más aquí en Café Noticias. Gracias. 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 Gracias.